Gatito, ya vine. Ya veo. Me fui de shopping. Sí, porque quiero estar hermosa el día de mi boda. Y también, y sobre todo, la noche de boda. Ya, ya eres hermosa, me lo amina. Sí, lo sé, lo sé. Pero quiero estar aún más hermosa. Más hermosa que nunca. Bien. ¿Y ya sabes cuándo va a ser la boda, exactamente? Bueno, en la municipalidad me dijeron que me iban a mandar un mail. Ahora lo reviso. Pero tú, más bien, ¿qué te vas a poner? Pues, no lo sé. Todavía no lo he pensado. ¿No lo he pensado? Pero sí, debes estar hermosísimo. Aunque, aunque no sé si más. Ay, no. Ahí viene. Claro. ¿Ahora? ¿Una boda doble? Es que mi agenda está muy recargada y solo tengo tiempo este sábado a las 11 de la mañana. ¿Y la próxima semana? Me voy de viaje y voy a estar buen tiempo en Europa. De ninguna manera voy a compartir mi boda con esta gente. Oiga, oiga. Más respeto, por favor. Agradece que dije gente. Alcalde, se sabe muy bien que no se pueden mezclar las clases sociales y menos en una boda. Le advierto, señora, que ya no estamos en el virreinato. Pero, lamentablemente... Por favor, tratemos de llegar a un acuerdo. Pero si usted es el primero en complicarnos la existencia dándonos una sola fecha. Mis responsabilidades me lo impiden. En todo caso, ¿qué les parece si lo dejamos para febrero del próximo año en el matrimonio comunal por el día de los enamorados? ¿Qué les parece? ¿Un disparate? No, mejor busquemos otro municipio. Ah, pero eso sí. Olvídese de las contribuciones que la familia Montalbán hace a las nuevas lomas. En ese caso, señor Collazo, señora Zapayal, los espero el próximo San Valentín. ¡Qué lisura! Va a pasar por encima de nuestros derechos solo porque una señora platuda se lo dice. Bueno, eso es una forma de verlo. La otra es pensar que es un pequeño sacrificio en pos de un bien mayor. Vámonos, lindita. Estos estirados no nos van a pisotear. Vámonos, lindita. Un momento, un momento, un momento. Un momento, no se vayan. Esperen un momento, por favor. Antonio, ¿puedes venir un segundito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no me parece tan descabellado celebrar la boda juntos. ¿Qué dices? ¿Te has vuelto loco? Ay, por favor, deja ese papel de antropólogo que no me gusta. Antonio, no tiene nada que ver con la antropología. Es una buena oportunidad para que los González me perdonen y librarme de una vez por todas de ese yugo de venganza, por favor. ¿Para qué quieres que te perdonen? Si yo ya les estoy pagando cupos. Y te lo agradezco, pero eso no va a durar mucho tiempo, créeme. Ay, plata no me va a faltar. Muy tranquilo. Me refiero a los hijos de Charo. Esos son insobornables. Ni siquiera los microbuceros pueden controlarlos. Estás exagerando. Antonio, por favor, de verdad. Que no te exagero, que yo por la noche no puedo dormir ni dormir. Que pienso que entran por las ventanas, que me atacan, que me apalean, que me golpean, que me tiran piedra, por favor. Me estoy volviendo loco. Esto tiene que ver con mi vida, con mi tranquilidad, con mi salud mental. Por favor. ¡Gracias!